¿Qué es lo primero que hoy nosotros estamos obteniendo unos logros y el deporte en Colombia ha avanzado muchísimo. Pensar hoy que tenemos 131 deportistas clasificados a los olímpicos, eso es una maravilla. Hemos crecido el 100% en los dos últimos ciclos olímpicos, o sea, en Beijing fuimos con 65 deportistas y en Londres aumentamos, fuimos con 110 y ahora pensar que estamos en 131 y que podemos estar por encima de los 140 deportistas, pues eso es mostrar que Colombia ha avanzado muchísimo en el deporte. Lo primero que hay que decir es que el deportista de alto rendimiento se inicia a ser en la región. Es en la región, a partir de sus clubes, a partir de sus ligas y obviamente de los estamentos departamentales y municipales donde se inician a formar los deportistas. Pues es así como Mariana Pajón, Caterina Ibargüen, ellas inician su ciclo deportivo en su departamento correspondiente, Yuri Alvear, Jacqueline Rentería, Oscar Figueroa, los hicimos en el Valle del Cauca. Allá es donde empezamos, allá es donde se empieza a trabajar el alto rendimiento y en donde empezamos a trabajar con ellos para lograr las marcas que se requieren. Ya una vez ellos obtienen las marcas y son parte de la Selección Colombia, ahí empieza a trabajar la federación, que es nacional, el Comité Olímpico Colombiano y Coldeportes. En ese momento ya es donde el Coldeportes tiene que asumir toda la preparación técnica. Sin embargo, hay que decirlo que si bien es cierto el deportista ya lo toma Coldeportes, la región no deja de tener el apoyo de él. Y voy a poner un ejemplo, Mariana Pajón en Antioquia, Jacqueline Rentería en el Valle y en Santander, nuestro gimnasta. Ellos, aún Coldeportes, ya los tienen incluidos en el programa deportista apoyado y tienen un incentivo mensual. Aún así, el departamento sigue teniéndolos dentro de sus programas deportistas apoyados. Entonces, Jacqueline Rentería y Yuri Alvear reciben incentivo en el Valle del Cauca, reciben el incentivo como deportista apoyado de Colombia y obviamente pues todo el ciclo que ellos, lo que llamamos el ciclo olímpico y es la preparación de ellos asistir a todos los eventos internacionales porque un deportista que no lo fogueamos, que no lo mandamos a los eventos, a todos los eventos que hayan, a los Grand Prix, a las paradas, a los mundiales, pues si no los fogueamos no obtenemos los resultados que hoy tienen nuestros deportistas. Entonces, así la región sigue apoyándolos en todos los eventos nacionales. El departamento tiene el ciclo nacional, o sea, el Interligas, el Interclubes, el Nacional y Coldeportes apoya todo el ciclo internacional. Por eso el deportista sigue apoyado, tanto por el departamento como por la parte nacional, que es Federación, Comité Olímpico y Coldeportes. Por eso yo hago tanto énfasis de que yo voy a trabajar mucho y acercarme mucho a las regiones porque no podemos desconocer que la región sigue apoyando al deportista y que nosotros tenemos que trabajar de la mano con los departamentos que están haciendo un gran esfuerzo para el rendimiento y el alto rendimiento y a quienes hoy les tenemos que agradecer todo ese esfuerzo que ellos han hecho para hoy tener los logros que tenemos. Bueno, pues realmente todos sabemos que las disciplinas más costosas son los deportes de conjunto para nosotros y por eso de pronto no somos tan fuertes en esos deportes porque el básquetbol, el voleibol, el fútbol, pues a los olímpicos vamos con fútbol femenino y masculino y vamos con rugby, son deportes muy costosos, ciclismo. Hay unos deportes obviamente que por sus mismas implementaciones, como le decía yo, pues algún día atendiendo. A mí me gusta mucho estar mucho en contacto con las ligas, con las federaciones. Los atiendo y trabajo muy de la mano con ellas, pero una vez cada seis meses atiendo a cada federación, en el caso del Valle, a cada liga. Y les decía yo un día a la liga de ecuestre que dicen que ellos sienten que el Estado no los apoya mucho y yo les decía así, pero es que pues un caballo, ¿cuánto vale la implementación? Yo les decía ese día a ellos, no me vayan a pedir implementación, yo les pongo el que les ayuda con los caballos, el que el entrenador, lo que sea, pero pues implementación sí es muy difícil darle a determinada liga. Secuestre, por ejemplo, es una liga que como Estado no podemos financiar. Ustedes saben lo que vale o lo que es el costo de un equino. Ciclismo, el costo de ciclismo en la implementación, las bicicletas, los uniformes, los cascos. Uno a veces piensa que son detalles que no son tan trascendentales y no, si el ciclista de pista no tiene el casco aerodinámico y esos cascos son costosísimos. Entonces obviamente que casi todos los deportes de conjunto o ciclismo y equitación serían como los más costosos. Los deportes individuales, esgrima, en esgrima, por ejemplo, cada florete, todo lo de la implementación de determinados deportes es lo costoso. Y para nosotros que hemos hecho un esfuerzo, vuelvo y lo reitero, las regiones como Coldeportes hemos tratado de mejorar en el sentido de traer entrenadores internacionales y de darle la oportunidad a nuestros deportistas de salir a competir internacionalmente. Nosotros tenemos deportistas pagándoles toda su estadía fuera de Colombia, porque aquí ya un deporte como esgrima, aquí no hacemos nada si no lo fogueamos los deportistas a nivel internacional. Entonces hay deportes que nos cuestan un poco más, es por las exigencias que tienen. Pero yo diría que los deportes de conjunto. Miren, yo, o sea, es que promediarlo por un ciclista es muy difícil y la verdad no lo hemos hecho. Yo solo les voy a decir, les voy a dar una cifra. El contrato que nosotros hicimos con el Comité Olímpico para la preparación de solo este año para nuestros deportistas a Olímpicos fue de 13 mil millones de pesos, más 3 mil 600 millones del pago de entrenadores. O sea, este solo año para nosotros, para la preparación del ciclo, fueron 16 mil millones de pesos, 16 mil 600 millones de pesos. Eso solo el año de Olímpicos. Pero nosotros todos los años tenemos que igual pagar los entrenadores, igual pagar. Lo que pasa es que en el año del ciclo olímpico hay que hacer mayores inversiones, hay que mandarlos a unos fogueos más continuos, hay que hacer inversión en medicinas, en muchos temas que generalmente no son tan altos como el año de Olímpicos. Pero la inversión que hace con el deporte es muy alta. Sin embargo, creo y en mi concepto, y es una de las… Doy respuesta a una de tus preguntas anteriores, es mi mayor meta va a ser fortalecer mucho el tema de rendimiento y alto rendimiento. Yo les doy una cifra así por encima. Si del presupuesto de Coldeporte, 150 mil millones es para obras, 60 mil millones es para el deporte de alto rendimiento. O sea, yo le bajo a las obras, pero tengo que subirle al alto rendimiento. Y lo que les decía ahora, yo creo que si hoy tenemos 210 deportistas apoyados, yo aspiro el año entrante estar en nuestra tabla en mínimo 500 deportistas apoyados. Y la seguridad social para todos esos deportistas y el incentivo mensual. Así que yo creo que el año entrante tengo que estar subiendo, bajándole a obras 20 mil millones y subiéndoselo al deporte y pues a apoyar al deportista de rendimiento y de alto rendimiento. Claro que sí.